Y por último, respecto a la visita de Macri, les informamos que asistiremos a la sesión de Cortes Generales, no así a la cena de honor que se ha convocado para el mismo miércoles por la noche. No asistimos a esa cena porque consideramos que no es necesario hacer esos actos de homenaje y de pompa a presidentes del calado de Macri, con el cual vamos a mantener una posición muy crítica. Es un presidente offshore, salía en los papeles de Panamá. Vamos a mantener una posición crítica con un presidente offshore que, además, durante su mandato, todavía corto, ha vivido y es responsable de vulneraciones de derechos humanos, como mantener en prisión a Milagro Sala, de vulneraciones de derechos humanos o de ataques contra los derechos humanos, como plantear hacer un día festivo movible el día en el que se conmemoran los derechos humanos en Argentina o hacer amnistías fiscales para los que terminan siendo sus amigotes a imagen y semejanza de lo que, por otra parte, hace el Partido Popular en nuestro país. Mantendremos, por tanto, una posición crítica, pero asistiremos a la sesión de Cortes Generales. No asistiremos, insisto, a la cena de honor que se efectuará esa misma noche después. A partir de ahí, quedo a disposición de lo que queráis preguntarme y muchas gracias.